¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal de Kiro. ¿Cómo estáis? Yo encantadísima porque tenía muchísimas ganas de haceros este look. Hoy lo que voy a mostraros es solamente el maquillaje de ojos. Porque tengo ya muchos tutoriales, los que me hago muchas veces el rostro. Y entonces quería haceros simplemente el look de los ojos. Porque es lo primero que me preguntáis siempre cuando me encontráis por ahí. Los ojos, los ojos, yo quiero ver cosas de ojos a ojos. Así que el tutorial completo de los ojos. Pero va a ser un tutorial en el que os voy a poner música. Estamos muy nerviosos, siempre tenemos el estrés encima y quiero que os relajéis. Y si a ti te gusta otra música distinta, puedes poner mi vídeo, ponerlo en mute y poner tu música de fondo. Y te maquillas conmigo a ver cómo te sale este look. Los pasos van a ir muy detalladitos porque vas a verlo todo con mucho zoom. Y los productos que he utilizado te los voy a dejar en la caja de descripción que hay siempre por ahí abajo donde pone mostrar más. Son cosas muy sencillas que seguro las tienes tú y si no tienes las mismas no importa. Puedes utilizar productos parecidos que te va a quedar igual de chulísimos seguro. Y nada más, comenzamos con el vídeo. 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 Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nada más, comenzamos con el vídeo.